¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Yo soy la Mole y les mando un saludo como Pozole. ¿Qué tal, vergas? Un saludo para todas las razas que siempre está ahí al pendiente de mis videos aquí en YouTube y también que a veces los subo a Facebook. Oye, pues qué pedo con las viejas de ahora, güey. La verdad, no que haga video yo para quejarme, güey, pero el síntoma del don verga, digo, que de alguna vez ya lo platiqué, también se aplica con las mujeres, güey. O sea, fíjate que me he dado cuenta que todos tenemos una, o sea, sobre todo las mujeres, una amiga que le dicen que tiene un padrino, ¿no? ¿Cuántas mujeres te has topado? Ahorita he estado viendo yo en Facebook, chingo, pero chingos, chingos de viejas que suben videos o suben fotos de que aquí en Las Vegas, bueno, ya yéndote muy extremos y muy pinches viejas muy alocadas, o de mucha lana, aquí en Las Vegas, aquí en Cancún, este, aquí con esta bolsa Luis Buitón, aquí con esta bolsa Carolina Herrera, y dices, esta hija de su chingada madre, nunca la veo chambear, güey, vive con su mamá, tiene dos morríos, pero está bien buena. No es de criticar, güey, y cada quien hace con su fundillo lo que quiere, pero sí se ha incrementado, y hay que ser sinceros, güey, el apadrinismo, no sé si es la pinche palabra indicada. O sea, obviamente, ah, se ha incrementado, o siempre ha habido, pero ahora por el Facebook nos damos más cuenta que existe el padrinito. El padrinito ese que le dice, mija, qué se le ofrece, cómo va con la renta, quiere cambiar de celular. Nos hemos dado cuenta de muchas viejas muy buenas que los vemos con vatos, pues a lo mejor como la mole, o sea, no muy agraciados físicamente. Digo, pero no como yo, pues yo no tengo dinero, pero que tienen lana, ¿no? O sea, tú cuántas, ponte a analizar, tú que me estás viendo en este video, que checas tu Facebook, este, y ves tu timeline, y ves amigas tuyas que estaban jodidas, que estaban, que estaban buenas, pero que estaban jodidas, o relativamente buenas, y veías tú que salían en su casilla y con su techo de lámina y su piso pulido, y de repente de la noche a la mañana, ya traen carro nuevo, ya andan en la playa, ya andan con bolsa en la mano y con para arriba y para abajo, pero nunca la ves con un vato, nunca salen las fotos de un vato, o un güey que dicen aquí con mi marido, o con mi nuevo novio que me está dejando caer toda la pilinga, pero me está pagando las cuentas. Y dices tú, esta chica está padrinada, ¿cuánto padrinismo? Y luego también ves también a esos camaradas que tienes en el Facebook, que no, a lo mejor no son galanes, o que, pero les va bien con madre económicamente, y los ves con unas viejas bien buenas. O ves a tu papá, o a tu abuelo, que traen unas viejas bien buenas, y dice, pinche jefe, pinche abuelito, cuando les va con madre económicamente, este, con razón traen esos culitos. Entonces, si se ha incrementado, díganme si no, el apadrinismo, el apadrinara, este, ya no un niño y sacarlo de pobre, si no es una vieja buena que te dé las nachas y, y obviamente, eh, hay arreglarla, ¿no? Si te das cuenta, y no, no sea, no, no es por criticar a las mujeres, digo, porque hay mujeres que nos ven, que dicen, oye, yo trabajo, yo me la pelo, yo me compro mi bolsa, yo me pago mi viaje, pero si soy mujer y me doy cuenta que tengo amigas que son bien huevonas, que nunca las veo hacer nada, y las viejas, oye, yo me la pelo, o dos meses para juntar para irme a Cancún, o un medio año para comprarme una bolsa de 20 mil pesos, y esta cabrona no trabaja, vive con su mamá y vende hojarascas, y trae ahorita la chingadera, un pinche carro del año y una bolsa nueva. ¿Cómo chingados le hace? No lo sabemos. Entonces, sí es una realidad, el padrinismo, ya lo había, ya existía, siempre ha existido, pero a lo mejor se hace más obvio ahora por las redes sociales. Entonces, si tú tienes una amiga padrinada, si tú dices, no, hombre, güey, esta pinche vieja está la lulú, güey, la lulú, ya está padrinada, porque siempre andaba descalza el hija de su chingada madre y toda que de onda, y ahora resulta que hasta Las Vegas anda y habla inglés, y anda mascando el inglés, etiquétala, o pole, ya pinche lulú, se ve que tú eres la padrinada. O sea, y si tú eres mujer y tienes una amiga que también iba a los antros contigo y siempre sacaba 20 pesos o nunca traía dinero, y ahora la cabrona pide moed chandón, don periñón o champiñón, tráeme una moed, espérate que dio nada, ¿de dónde chingados? Si no acabaste ni la escuela ni la secundaria y ahora resulta que traes dinero y que ponen la de la reina y la princesa, a una reina, un importante va llegando, y la vieja la cante yo y la chingada, espérate, güey, si no tienes ni el kinder abierto, terminado. Si tú tienes una amiga padrinada o eres hombre y conoces a una amiga que ya crees que está padrinada, etiquétamela, pónmela ahí en Facebook o en YouTube. Niñas, y no pasa nada, como lo dije, no es de criticar, todo mundo puede hacer un sufundillo, lo que quiere, también hay camaradas que, oye, pinches ratos flaquillos y luego se ponen mamados en el gimnasio y estaban jodidos los güeyes y ahora andan en Cancún con señores. Oh, es un compadre mío que me invitó a Cancún, pinche viejillo, pelo blanco y un bigote blanco y te lo vas a ir a coger, güey. Se lo estás cogiendo. Y bueno, también saludos a la gente que trabaja y se la pela sin meter el fundillo de por medio y puede hacerse sus lujitos. Yo soy Iván Firmas, la mole. Les mando un saludo, carnales. Síganme en mis redes sociales como arroba la molechida en Twitter, soy la molechida en Facebook y también aquí en YouTube como la mole de 99 o la molechida. Les digo una cosa, vamos a estar en Torreón el 22 de septiembre para toda mi gente de Torreón, para que me vayan a ver ahí con Macario Brujo en la Terraza Victoria. Me imagino que es ahí dentro de la feria de Torreón. Yo soy Iván Firmas, la mole. Los quiero mucho y los quiero detrutar. Qué puto me vi. Gracias.